China fortalece su poderío nuclear ante amenazas de Estados Unidos. En medio del riesgo a una confrontación Estados Unidos-China, Pekín ha impulsado su poderío nuclear para responder a las hostilidades en su contra. Desde hace dos décadas, China lleva construyendo defensas para su arsenal nuclear, tanto en tierra como en mar, para asegurarse de poder contrarrestar un ataque nuclear o disuadirlo, dijo el ex-coronel del ejército chino Wang Jiangsu y en declaraciones, en octubre, en un acto a puerta cerrada, recogidas este martes por el diario local South China Morning Post. Wang afirmó que el ejército chino ha construido una gran muralla subterránea de túneles para ocultar y mover su arsenal de misiles balísticos. Esa estrategia le capacita a Pekín para garantizar su seguridad, incluso en el peor de los escenarios, subrayó, antes de aludir a las tensiones entre Washington y Pekín y alertar que el lanzamiento de ataques nucleares contra China siempre ha sido una opción militar para Estados Unidos. El también profesor en la Universidad de Behan, en Pekín, capital China, ha destacado, de igual modo, el desarrollo por parte de China de misiles avanzados, medida con la que el país asiático ha ampliado su poderío militar en las aguas del mar de la China Meridional y el Mar Amarillo, algo que le permite garantizar la seguridad de la operatividad de sus submarinos de misiles balísticos, señaló el exmilitar. Conforme cifra el informe de South China Morning Post, Pekín cuenta en su arsenal con 200 o 300 ojivas nucleares, si bien el país está comprometido a no usar primero armas nucleares. En plena escalada de tiranteces entre Estados Unidos y China, ambos países han alertado, cada uno, de las armas nucleares del otro. Alarmado por el creciente fortalecimiento de la potencia militar del país asiático, el Departamento Estadounidense de Defensa, el Pentágono, afirmó en septiembre que China se prepara para duplicar sus ojivas nucleares en 2030 y expandir su arsenal de misiles nucleares capaces de golpear Estados Unidos. El gobierno estadounidense insiste en que China forme parte del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, Star III, por sus siglas en inglés, con Rusia, que expirará en 2021. El gobierno chino, no obstante, ha dicho reiteradamente que, si Estados Unidos está dispuesto a reducir su arsenal nuclear al nivel de China, Pekín estará encantado de unirse a las conversaciones de desarme. De hecho, Pekín afirma que Washington tiene la responsabilidad de reducir su arsenal nuclear para alcanzar un consenso en la comunidad internacional. China ya construye su séptimo portaaviones. China comenzó a construir su séptimo portaaviones. Tiene uno operativo, el Liaoning, ex-Variag de la era soviética, dos en pruebas y tres más en los astilleros. El séptimo está en la fase preliminar de construcción. Dos años atrás, la Marina China estimaba que en 30 años tendría seis grupos de portaaviones operativos. Parece evidente que los tiempos se acortan. Aunque ya se había mencionado en la prensa especializada china la construcción de un séptimo portaaviones, ahora se confirma que su construcción ha comenzado y que el objetivo consiste en tener una flota de siete nada menos que en 2025. Se especulaba que el séptimo sería de propulsión nuclear, pero la opción ha sido la de seguir con la propulsión convencional, ya que presenta costos de producción y de mantenimiento más bajos. Según la publicación militar y Watch Review, en la medida en que el objetivo estratégico de China consiste en la protección de sus costas y las aguas marítimas disputadas por sus vecinos, los portaaviones tipo clase 002, convencionales son más que suficientes y no parece haber ninguna necesidad de los buques de propulsión nuclear. El tipo 002 de la Armada China desplaza unas 85.000 toneladas, más del doble que el primer portaaviones, el Liaoning del tipo 001, y cuenta con sistema de catapulta electromagnética que es comparable con los más avanzados de los Estados Unidos, ya que permite la operación de cazas más pesados y con mayor cantidad de combustible. El aspecto que más llama la atención es la velocidad con que China construye su flota de guerra. Es evidente que sus astilleros muestran tanto eficacia y puntualidad como una capacidad de construcción masiva. No hay precedentes en tiempos de paz de esa velocidad en la construcción de portaaviones. En 2012 votó al mar el primero. En 2018 el segundo. Para 2025 habrá siete. En paralelo, los astilleros chinos comenzaron la construcción de tres buques de asalto anfibio de 40.000 toneladas, del mismo tamaño del francés Charles de Gaulle. De forma simultánea, se desarrolla una nueva clase de destructor letal, el tipo 055, capaz de conquistar el predominio en el mar del sur de China, donde existe una fuerte disputa con Estados Unidos, en una región vital para el crecimiento del dragón. Los destructores tipo 055 poseen misiles guiados y por su avanzada tecnología son comparados por algunos expertos con los más nuevos destructores de Estados Unidos, que además poseen tecnología estadounidense de baja detectabilidad. La embarcación está equipada con los últimos avances en sistemas de defensa contra aviones, misiles, barcos y submarinos. El primer destructor de este tipo fue lanzado en junio de 2017 en Shanghái. En 2018 China anunció que ya había comenzado la construcción del sexto destructor, considerado líder mundial y se espera que en pocos años sean ocho que acompañarán a los portaaviones. El ritmo frenético de la industria naval china contrasta con la mediocridad de la estadounidense. El Pentágono tiene diez portaaviones de la clase Nimitz, que se comenzaron a construir en 1975, y uno de la más moderna clase Gerald Ford, todos de propulsión nuclear y catapultas electromagnéticas. Sin embargo, ambas clases de buques han tenido problemas ya sea de mantenimiento, por ser viejos o dificultades de funcionamiento como sucede con el más moderno. De once portaaviones, seis están actualmente en proceso de reparaciones o mantenimiento y no están disponibles para las operaciones de combate. Lo más grave son los retrasos de los astilleros, lo que sumado al elevado costo de mantenimiento, no menos de un millón de dólares diarios cada portaaviones, más el costo de todos los buques que lo acompañan y constituyen un grupo de ataque, ha hecho que la flota de portaaviones entrara en una situación crítica. Un reciente debate en una comisión del Senado de Estados Unidos reveló un informe oficial que asegura que en los últimos cinco años los navíos de la Marina pasaron 33.700 días adicionales en reparaciones, o sea días no planificados, lo que equivale a 90 años varados en astilleros. El citado informe constata que en los años 2014 a 2019 la Marina no consiguió finalizar las tareas del mantenimiento programado según los plazos en el 75% de los casos. De una flota de 290 naves, hay 19 que no están disponibles. Una de las razones de los retrasos es el envejecimiento y desactualización de la infraestructura de los astilleros navales en todo el país, se dijo en la comisión del Senado. Para ponerse al día, sería necesaria una inversión superior a los 21.000 millones de dólares, cifra que la economía de los Estados Unidos parece no estar en condiciones de aportar. Entre los senadores surgió la duda y la preocupación acerca de si la Marina estaría en condiciones de mantener una flota de 355 naves, objetivo que se propone alcanzar en 2034, cuando ahora no es capaz de atender una cantidad mucho menor de buques. Por último, China ha tomado decisiones pragmáticas e inteligentes para defender sus costas y mares, por donde llegaron desde el siglo XIX las más devastadoras invasiones. La primera es, como se comentó arriba, optar por más portaaviones aunque menos sofisticados, lo que le permitirá tener siete grupos de ataque en la década de 2020. Los portaaviones nucleares sólo son necesarios si se pretende operar en lugares lejanos a las bases de las marinas. La segunda, es tener grupos de ataque con portaaviones mediocres pero excelente acompañamiento en referencia a buques como los destructores tipo 055. De ese modo, tienen mayor oportunidad de prevalecer que un grupo de ataque con un excelente portaaviones pero destructores mediocres, ya que las naves de compañía tienen suficientes ventajas para neutralizar tanto a la fuerza aérea enemiga como a otros buques y submarinos. En todo caso, puede observarse que no son las armas las que vencen en el campo de batalla, sino las industrias pujantes y cada vez más sofisticadas, conducidas por pueblos dispuestos a darlo todo para defenderse de enemigos poderosos. Así fueron siempre las guerras y no parece que las tecnologías más avanzadas puedan modificarlas. Gracias por ver el video.